Pareja indisoluble en la televisión, rivales directos en la radio. Estamos con Manu Carreño y con Manolo Lama, que afrontan una nueva temporada al frente de Deportes 4. Un clásico de nuestras sobremesas. ¿Qué tal chicos? Gracias por atender a Periodista Digital. Muchas gracias por haber venido, como decía aquel, y preparados para hablar de nuestro libro. ¿Preparados para hablar de vuestro libro? Bueno. ¿Para dentro de poco? A ver. Yo he venido a hablar de mi libro de verdad, de nuestro libro. Bueno, ¿juntasteis por primera vez en el año 2006? ¿Confideis que ibas a estar tanto tiempo como pareja televisiva? Pues supongo que no, pero tampoco pensamos que se iba a acabar en un año o dos. Simplemente nos pusimos a andar y sin la meta de decir vamos a ver si llegamos a hacer 10 años, pero tampoco diciendo vamos a hacer un año y paramos, sino andar y a contar Deporte, sin más. ¿Tú Manolo, cómo lo piensas? Bueno, hombre, yo cuando me junté con él realmente tenía dudas porque no creía mucho en él. Yo sabía que era un periodista más bien mediocre. Me intenté hacer un buen periodista de él, creo que lo he conseguido. Yo le he dado cargos, ya es director de Carrusel, director de Volar Sport, no sé si es, no sé qué cargo tiene. Yo creo que más no se me puede pedir. De hecho, he sacado de él lo poquito que tenía, se lo he sacado a tope. Él de mí todavía no saca nada, por cierto. No, es imposible, ya te lo digo, es imposible sacarte algo. Pero bueno, vamos a ver si lo intentamos contigo también. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Bueno, a lo largo de toda esta trayectoria que lleváis, estos años que habéis estado al frente de Deportes 4, además habéis vivido un transbase, empezaste siendo formando parte del grupo Prisa y ahora lo sois de Mediaset. ¿Esto supuso algún cambio para el informativo imperceptible para el espectador? No, éramos exactamente los mismos cuando trabajábamos en Prisa que cuando trabajamos ahora en Mediaset. O sea, somos un grupo de periodistas con ilusión, un grupo de periodistas enamorados de esta profesión, un grupo de periodistas que cada mañana nos levantamos para intentar ofrecer el mejor producto a la gente que nos ve y un grupo de periodistas que, afortunadamente, nos gusta todavía el estrés y el día a día de este programa y que yo creo que el día que en algún de nosotros se muera, pues se tendrá que marchar. ¿Lo ves así? ¿El día que uno de los dos muera se acaba? No llegaremos al minuto de silencio, guardaremos 15-20 segundos y seguiremos. No, la suerte que hemos tenido es que ni antes en Prisa ni ahora en Mediaset nadie nos ha dicho nunca nada. No somos en este programa ni anti-nada, ni pro-nadie, ni anti-nadie. Somos lo que somos con nuestros aciertos y nuestros errores. Si nos equivocamos, pues no es porque tengamos animadversión hacia nadie, ni porque este sea nuestro amigo ni enemigo. Y además de eso, ni antes en Prisa ni ahora en Mediaset nos han dicho nunca por aquí sí o por aquí no. Hemos tenido siempre libertad total y absoluta para hacer el programa antes y ahora. Contadme una curiosidad. Si uno de los dos tiene una exclusiva que le quema entre las manos, que la tiene que soltar, se lo comenta al otro a su compañero o dice, bueno, me la guardo que la tengo que soltar en la radio que somos competencia. Yo se la doy a los de Onda Cero. Si tenemos una exclusiva no se la doy ni a Manuel ni a mí, se la damos a la otra o a PeriodistaDigital.com. Mejor. Bueno, yo es que creo que si en un grupo no hay confianza, es difícil que esto funcione. Yo cuando entro aquí soy de Mediaset, cuando salgo de aquí soy de la COPE y evidentemente yo creo que hay una confianza absoluta. Repito, para que esto funcione tiene que haber química, para que haya química tiene que haber buen rollo y para que haya buen rollo tiene que haber confianza. Yo he tenido absoluta confianza en él, en Pulido, en Juanma, en Reyes y en todo lo demás. Y afortunadamente, no sé cuántos años llevamos, nueve. Jamás se ha filtrado nada que haya salido de este grupo y que se hayan enterado en otro grupo. Es decir, que podemos trabajar para otros medios, pero nosotros sobre todo somos profesionales. Sabemos quién nos paga y para quién trabajamos. Es más, ha habido noticias que hemos contado aquí en Cuatro antes que en la radio y ha habido noticias que le ha contado en la radio antes que en la tele o que nosotros hemos contado en la radio antes que en la tele. Pero cuando entramos aquí, la noticia que ha tenido él o que he tenido yo para Cuatro, trabajamos para Cuatro. Pero luego vas a la radio, pues es otra. Te pones otra camiseta, te quitas esta y te pones la otra, sin más. Y al revés, si en la noche anterior ha dado una primicia José Ramón de la Morena en el Larguero, José Valarrañada en el Partido de las 12. Te cuentan. ¿Pero cómo os ponéis de acuerdo? Vamos a darle veracidad a... Somos periodistas. Yo, si ellos dan una noticia, sé que es noticia y la reflejamos en mi programa. Porque yo no estoy contra ellos, yo estoy a favor de mis espectadores. Entonces, yo no les voy a privar de una noticia. Y él le hace tres cuartos de lo mismo. Si hay una noticia... Por ejemplo, el otro día, el Partido de las 12 cuenta lo que ocurrió en el vestuario del Madrid. Pues se cuenta. El Larguero cuenta que hubo una comida entre Ancelotti y José Ángel Sánchez. Pues se cuenta en el programa. Gilipollas no somos. O sea, lo que no vamos a decir es privarle al que nos ve de algo que sabemos que es noticia. ¿Perdió la cabeza la prensa con Mourinho, ahora que ya no está? Yo creo que perdió la cabeza Mourinho con la prensa. Es una diferencia importante. Es un matiz importante. Y además, los malos parece que no éramos los periodistas españoles. Que hace tres días se ha pirado, ha dado un plantón a los periodistas ingleses. También deben ser muy malos. Allí no está Anton Meana, el compañero de marca. Que yo sepa. Debe haber otro que también le tocó las narices y le cabreó. Mourinho es como es, para bien y para mal. Me parece que es un buen entrenador y un excelente motivador. Pero en el Madrid, las cosas como son, fracasó y eso le cabreó y le cabreaba la prensa española. Pero yo creo que perdió la cabeza él con la prensa española. Bueno, yo os lo argumento, Manolo. A ver si estás de acuerdo conmigo. Una crítica también constructiva. Os decía, porque si perdió la cabeza la prensa con Mourinho. No sé, por ejemplo, si os hacéis eco de un perfil falso como era el Lenzo Zidane. Digamos, con la idea de atizar al portugués. La gente no puede decir que están deseosos de darle a Mourinho. Ahí es complicado y vamos a mantener las distancias. Te lo digo que no sé de lo que me hablas. Sí, un viernes que sacamos un tuit de un... Sí, ese día tampoco estaba Juan Magastaño con no sé quién. Y sacamos un tuit... Me confundía ya entonces. Sí, sí. No, 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 te confundiste. Fue en Deportes 4. Sí, sí, pero yo sabía que... Sí, pero que saques un tuit equivocado creyendo que es otro tampoco quiere decir que haya animadversión contra Mourinho. Vamos, yo lo veo así. Tampoco es que eso suponga que haya una crítica contra Mourinho. A Mourinho le hemos criticado y le seguiríamos criticando si creemos que hay motivos para criticarle. Y si creemos que no, es que no somos anti-Mourinho. De verdad que entiendo que haya gente que le cueste creerlo. Pero no somos anti-nadie. Lo que pasa es que si alguien creemos que hace algo mal, lo tenemos que decir. Es nuestra obligación. Y luego habrá gente que nos vea que dirá, ¿tienen razón o no tienen razón? Pero no somos anti-nadie. Quizás sean bastante más anti-prensa española Mourinho que nosotros anti-Mourinho. Lo creo de verdad, ¿eh? Con sinceridad, ¿ha intentado Florentino Pérez alguna vez utilizar a los medios de comunicación para su beneficio? ¿Lo ha conseguido? Bueno, a mí personalmente no. Me lo imagino. O sea, si a los demás lo ha intentado, pues oye, será un problema de Florentino Pérez y de los que se hayan dejado intentar o influenciar o se hayan dejado intentar contar el mensaje que Florentino quiere que se cuente. Yo, afortunadamente, tengo que decir que yo en mi vida soy ya muy viejo. Llevo muchos años en esto. Por eso, yo siempre he contado lo que creo que es verdad, que me puedo equivocar, como ha dicho Manu, pero que yo no me dejo influenciar por nadie. Yo creo que los presidentes, en este caso porque hablamos de deporte, si habláramos de otra cosa hablaríamos de otra cosa, de los políticos o lo que sea, pero yo creo que todo el mundo sabe a quién tiene que llamar cuando quiere influir en alguien. Sabe dónde merece la pena no llamar y para qué te ahorras la llamada, que están caras, y sabes dónde puedes llamar que te van a coger el teléfono y te van a hacer caso. Además, es muy fácil, tú pones la tele y ves rápidamente dónde llaman los presidentes y dónde no llaman. O sea, no puede ser que siempre todo sea blanco o que siempre todo sea negro. Habrá blancos y habrá negros. Aquí en cuatro, afortunadamente, hay blancos, negros, grises, violetas, rojos y azules. Yo a lo mejor puedo decirle a la gente, joder, este es anti-Mauriño. Bueno, pero hay otros que defienden a Mauriño. Hay este no sé qué, pero hay otros que tal. Pero tú pones la tele y ves rápidamente dónde llaman los presidentes y dónde no llaman. Se ve muy rápido, ¿eh? Yo creo que eso es una crítica, ¿no?, al programa que tenéis en la competencia ahora mismo por la llamada de Florentino Pérez a la sexta el otro día. No, 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 no. Tú pones las tele y ves los presidentes. Pues si pones a lo mejor una tele de Valdemorillo, pues el presidente del Valdemorillo le ve si llama o no llama. Yo no me refería a nadie, eso lo has dicho tú. Es decir, pues pones la tele en Barcelona, en San Sebastián, en Coruña, en Sevilla. ¿Tú crees que solo Florentino Pérez le gustaría influir en los medios y que alguien contara cosas que a él le parezcan? Pues eso es normal, pero si es que no es una... O sea, Sandro Rosel no habla con periodistas y le dice, Enrique Cerezo no quiere decir... O sea, del nido no quiere contar en Sevilla. Y como te ha dicho Manu, no solo los presidentes de fútbol. Tú pones la tele y ves dónde llaman los presidentes. De comunidades, alcaldes, del gobierno. La última, Ancelotti. ¿Creéis que se está deshiendo demasiado, digamos, duro con él? Una sola derrota y ya estamos hablando de crisis, de que si le van a echar, que si demás. Todo esto estamos perdiendo la cabeza. Yo, por ejemplo, creo que Ancelotti vino con una idea. Que era una idea de elaborar fútbol, era una idea de tocar. Llegó a juntar en pretemporada a Isco, Ozil, Modric y Casemiro. Es decir, quería tener la pelota y jugar al fútbol. De repente se cambia de caballo porque, por circunstancias, una, se le vende a Ozil, dos, se le mantiene a Di María, tres, se le ficha a Bale, se da cuenta que a lo mejor no tiene los futbolistas para hacer ese fútbol que él quería hacer. Entonces, empieza a pensar una nueva idea. Tengo que hacer un fútbol más directo, más rápido. Sus declaraciones al principio eran, vengo a dar espectáculo, vengo a tener la pelota, vengo a jugar. Sus últimas declaraciones, no me hacen falta 30 pases, con tres puedo llegar. Yo creo que está cambiando de caballo ahora mismo y es lo que le pasa. Tampoco se ha acabado el año, ¿eh? Queda mucho y veremos si triunfa o fracasa. Hay que darle tiempo, como todo en la vida, evidentemente. Pero eso no quita para que después de 100 días hagas un balance. Eso es normal. Todo el mundo al presidente del gobierno se le hace un balance de los 100 primeros días. Cuando vino Mourinho, cuando vino Capello, cuando vino todo el que venga 100 días, se le hace al presidente. Y es lógico que haya gente que tenga dudas con este inicio de temporada de Real Madrid-Ancelotti. Me parece normal. Que luego acabará jugando muy bien, lo contaremos. Pero que en estos primeros 100 días deja dudas, es indudable, ¿no? Manu Lama, Manu Carreño, no tenemos tiempo para más. Agradecemos vuestro ratito que habéis dedicado a Periodista Digital. Muchas gracias otra vez. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.